Rafael, muy, muy, muy querido por nosotros dos y yo creo que por el resto del mundo. País participante, México. Título de la canción, Voy a Volverme Loco. Autor, mi amigo Gerardo Flores. Intérprete, el señor y amigo Fernando Ibarra. Suerte. Vive que la burguesa, el maestro Alejandro Hernández. Con España-México, país que ha tenido seis triunfos en la historia de Ati. Me llevaste por tu cuerpo, a conocer cada rincón, a beberme poco a poco tu infasión. Me volví a ti con tu forma de amar, que no encuentro explicación si tú te vas. Me llené a tus pasos, no puedo estar sin ti. Dos capas y cantos, no tengo a dónde ir. Me llené a tus pasos, ya no puedo resistir. Voy a volverme mucho, a ver que te perdí. A ver que te perdí. A ver que te perdí. Si va a volverme mucho, a ver que te perdí. Mis historias de finales, abrazado a tu recuerdo, llegué. A ver que te perdí. Me volví a ti con tu forma de amar, que no encuentro explicación si tú te vas. Quien llenará tu espacio, no puedo estar sin ti. Como escapar sin canto, no tengo a dónde ir. Me muero poco a poco, ya no puedo resistir. Voy a volverme loco, a ver que te perdí. A ver que te perdí, a ver. Quien llenará tu espacio, no puedo estar sin canto. Como escapar sin canto. Me muero poco a poco, ya no puedo resistir. Voy a volverme loco, al ver que te perdí. ¿Dónde te perdí?